En Victor Dyers regresa la promoción que no puedes dejar pasar. Compra 3 llantas nuevas y la cuarta es gratis. ¡Gratis! Además, te recordamos que en Victor Dyers te llevas llantas, rines o cualquier otro servicio por solo 39 dólares de enganche. Y por el crédito no te preocupes, porque nosotros no revisamos crédito. Así que visita ya cualquiera de sus 10 sucursales. Estamos en Salt Lake, South Salt Lake, Lehigh, Clearfield, Zuela, Ogden. Y ahora la más nueva en Cairns. Para más información visita nuestro sitio web, victordyers.com. Dale like a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Y no dudes en llamarnos al 801-978-9595. La promoción que no puedes dejar pasar. Compra 3 llantas nuevas y la cuarta es gratis. Restricciones aplican, solo marcas seleccionadas y en existencia, excepto llantas para nieve y todo terreno. Cargos adicionales por montaje, balanceo y reciclaje. No válido con otras ofertas. No válido con otras.